Una chica es discriminada por su color de piel durante la Alemania nazi, y al enamorarse de un chico blanco comenzará a vivir una historia de amor imposible. Por eso hoy, Wear Hands Touch. Como vieron ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza una noche de 1944, en la que la policía nazi llega a la casa de nuestra protagonista Leina para llevársela detenida por ser una chica de piel oscura. Su madre le dice a los oficiales que su hija vive con su tía y por eso no la encontrarán allí. Cuando los hombres se van, descubrimos que Leina está encerrada en un escondite subterráneo. La chica nos cuenta que tiene 16 años y que los chicos como ella son considerados un problema de Hitler, por ser hijas de madres blancas con padres africanos. A pesar de tener derecho a la nacionalidad alemana, automáticamente es rechazada por sus rasgos diferentes. Pero a diferencia de los judíos, tiene un poco más de libertad con la condición de ser constantemente vigilados. Al cumplir los 16 años, Leina comienza a notar su diferencia con el resto y para ayudarla a su madre decide mudarse a Berlín junto a su hijo menor llamado Connie, para intentar ser invisibles. En el tren, el pequeño le pide a su madre un lápiz para dibujar en su cuaderno y en eso aparece un policía que le regale el suyo amablemente. El problema es que al ver que Leina es una chica afrodescendiente, le exigen mostrar sus papeles de identificación. Por suerte, nada malo sucede y logran llegar a la ciudad donde la madre le promete que aquí no será una molestia para los demás. Pero en su primer día de clases, escuchamos que su profesora se burla de ella por no tener rasgos faciales alemanes. Es por esto que comienza a interesarse sobre el pasado de su padre, pero su madre se niega. Ahí su hermanito las interrumpe para decir que el día anterior fue golpeado por su maestro cuando la defendió de los insultos racistas. Otro día durante una marcha de judíos, vemos que un niño empuja a nuestra protagonista diciéndole que debería estar con ellos. Mientras otro chico con el uniforme nazi la observa a lo lejos sin defenderla. Después su madre los lleva a ambos a casa de su tía y ella los recibe con mucho nerviosismo porque está preocupada de que alguien haya visto entrar a Leina. De pronto aparece el tío con cara de molesto, así que la madre envía a los dos chicos a la panadería. La tía le pide a nuestra protagonista salir por la puerta trasera y al hacerlo la chica puede escuchar que su madre les pide documentos falsos de esterilización para que pueda dejarla en paz. Cuando los chicos llegan a la panadería conocemos a Gunter quien se pone a bromear con ambos para hacerlos reír porque es realmente amable sin importar el color de piel. Al anochecer, Connie se une al ejército obligatorio para jóvenes, pero antes de irse a su madre le explica que las cosas que le enseñarán son diferentes a las que aprendió en casa, por lo que debe guardar sus valores familiares en la mente y en el corazón. Al día siguiente, un chico llamado Lutz atropella por accidente a Leina con su bicicleta, pero por suerte su madre está cerca para ayudarla. Lo bueno es que el chico le ayuda a levantar sus cosas y se disculpa con ella sin saber que su padre los observa desde su oficina militar nazi. Al llegar a casa, la madre de Leina recibe una carta del tío quien la cita en un lugar. Ahí le entrega unos papeles con la condición de no decirle nada a su hermana y de alejarse definitivamente de ellos. Entonces habla con su hija en privado para darle los documentos falsos que certifican que está esterilizada. Además le hace firmar otro papel donde se compromete a no cometer el delito de mestizaje con alguien de sangre alemana ya que debido a su color de piel no es considerada nacional. En un principio, Leina se niega pero su madre le insiste en que si no lo hace vendrán por ella y la convence de aceptar para que en un futuro pueda tener sus propios hijos. Al pasar los días, nuestro protagonista debe dejar la escuela para no correr peligro con la y sin ninguna otra opción se une al servicio laboral. Un día al salir del trabajo se encuentra de nuevo a Lutz quien le dice a su padre que irá a casa en su bicicleta. Pero esto resulta ser una mentira porque él comienza a seguirla para preguntarle si está bien y ella solamente se aleja. Al día siguiente, Leina puede observar a lo lejos que unos oficiales nazis están humillando a Gunther obligándolo a bajarse los pantalones. Al ver que está circuncidado llegan a la conclusión de que es un judío así que decide matarlo delante de todo el mundo. Durante la cena, su hermanito dice que está preocupado porque Gunther tocaba el pan que comía siendo un judío y esto inicia una discusión. Entonces su madre les aclara a ambos que primero que nada era un ser humano y es lo único que importa. Esa misma tarde, Leina decide seguir una marcha de soldados nazis porque siente curiosidad de lo que hace su hermano en estos entrenamientos. Estando entre los árboles, es sorprendida por Lutz quien le dice que podría meterse en problemas. Además le cuenta que vio a una mujer tan bella como ella en la portada de una revista y en silencio comienza a caminar hasta un lago. Nuestra protagonista lo sigue quedando maravillada con el lugar y ambos comienzan a conocerse un poco más. Ella le confiesa que siempre ha soñado bañarse en un lago como este pero siente miedo de hacerlo y para animarla un poco, Lutz decide meterse al agua. Ambos comienzan a divertirse hasta que en un momento aparecen dos guardias y Leina rápidamente se sumerge por completo para que no los descubran estando juntos. Con el pasar de los días, los chicos siguen reuniéndose en el bosque. Una tarde, él le confiesa que su madre murió y ella le cuenta que su padre fue un soldado pero no tiene mucha información sobre él. Por eso va con su madre quien por primera vez le cuenta que él peleó del lado de Francia. También le advierte que si el padre de Lutz se entera de sus encuentros, podría matarlo. Al otro día, Leina finge haber olvidado sus guantes para devolverse a casa pero realmente se desvía para ver a Lutz y darse su primer beso. En esto los interrumpe el sonido de varios aviones y antes de despedirse, el chico le da un poco de queso para la cena familiar. Durante la práctica de tiro de los chicos, escuchamos que Cohen se burla del color de piel de su hermana así que Lutz decide castigarlo metiéndole tierra en la boca para que aprenda a tener honor y luego lo lleva a su casa. Todo empeora cuando unos policías nazis llegan en medio de la noche para pedirle sus papeles y cuando uno de los oficiales los toma decide quemarlos porque no cree que nuestra protagonista sea alemana. La situación en contra de los afroamericanos sigue complicándose así que Lutz decide llevar a Leina a su casa durante una tarde para protegerla del exterior. Esta vez ella le confiesa que sí tiene una foto de su padre y él enseña la portada de revista de la que habló la vez pasada. Además pone algo de música y todo se vuelve romántico hasta que termina naciendo el delicioso por primera vez. Rápidamente se hace a las 9 de la noche por lo que comienza el toque de queda así que Lutz decide escoltarla hasta su casa. Pero en un punto un guardia ve al chico y por suerte Leina logra esconderse mientras los oficiales se van. Más adelante el chico le entrega su anillo como símbolo de su amor antes de despedirse y nuestro protagonista corre a casa pero al entrar descubre que la puerta de su vecina está identificada como una casa de judíos. Por esta razón su madre le prohíbe salir sola nuevamente y de camino al trabajo se topan con un militar que la llama para pedirle sus documentos. Uno de ellos le dice a la madre que es la vergüenza de Alemania por haber tenido una hija afroamericana y toman a la chica a la fuerza. Inmediatamente la madre decide sacrificarse por ella para que la dejen en libertad y sin ninguna otra opción Leina le explica a su hermano que su madre se fue a trabajar a otro lugar. Luego corre a casa de Lutz para pedirle ayuda pero ahí se entera que el chico fue llamado al deber militar. Debido a esto decide armar el equipaje de Cohen y con todo el dolor de su alma lo lleva a casa de su tía para que se hagan cargo de él. Al día siguiente al caminar con un grupo de mujeres al trabajo se encuentra de nuevo a los militares nazis que revisan los documentos. Cuando ve venir al oficial que se llevó a su madre decide acusar a otra chica que está escapando para poder pasar a la fuerza sin ser detectada pero al final del camino es atrapada. Es por esto que la suben a un camión para llevarla a un centro de trabajo forzoso donde le quitan su collar y le cortan el cabello a la fuerza. Durante una formación en el exterior ayuda a una chica llamada Germina que está a punto de desvanecerse por una grave herida en su pie. Al terminar el día encuentra dos chicas acostadas en su cama así que comienza a pelear con ellas. Las desconocidas le insultan por su color de piel y por eso Germina le dice que puede dormir con ella. Mientras charlan su nueva amiga le confiesa que puede notar su vientre redondo por lo que probablemente esté embarazada pero nuestra protagonista no le da importancia. Después le habla sobre una casa judía que está al frente al campo de concentración y al día siguiente Leina decide sentarse a observarla mientras a su alrededor caen muchas cenizas que provienen de allí. Con el pasar de las semanas vemos a Lutz viajando en un auto militar y en el campo de trabajo encuentran el anillo que el chico le regaló a nuestra protagonista. Después Leina le regala su comida a Germina para que pueda alimentarse y le dice que está dispuesta a robar una papa de la cocina para comprar mejores zapatos. Esa misma noche le confiesa que todos creen que está esterilizada así que su amiga le ayuda a vendar su cuerpo para ocultar el embarazo. Después Leina logra robar la papa y de camino a su habitación es llamada por un militar que sospecha de ella. Por suerte aparece Lutz convertido en todo un soldado ofreciéndose a encargarse de este asunto logrando que el otro oficial la deje en paz. Después va a la oficina de su padre para preguntarle por qué lo ha mandado al centro de concentración y él le dice que solo está tratando de mantenerlos lejos del frente de batalla. Otro día Leina ve que el padre de Lutz está utilizando el anillo que él le había regalado y después el chico se las ingenia para reunirse con ella en un lugar seguro. Él le pregunta por su familia pero ella no la responde ya que está molesta por haberla abandonado. Al mismo tiempo el padre del chico se niega a firmar una orden para limpiar a los niños del campamento haciendo que comiencen a sospechar de su lealtad. Además le cuentan sobre un viejo amigo que fue acusado de traicionar al Führer. Dos días después Lutz le da ropa y comida extra a nuestra protagonista y cuando finalmente la abraza descubre que la chica está embarazada de él. La mañana siguiente el chico le reprocha a su padre que en lugar de héroes son unos cobardes y luego de la charla el hombre firma una nueva orden. Al despertar Germina descubre que sus zapatos han desaparecido así que comienza a pelear a la chica de al lado desesperadamente ya que podría matarla por esto. En este momento descubrimos que la chica es judía y durante la formación matutina vemos que un oficial se da cuenta que Germín está descalza y por eso llama a Lutz para que se encargue de dispararle. Afortunadamente el chico no se atreve a hacerlo pero en cuestión de segundos el militar le dispara en la cabeza. Debido a esto Leina vomita sobre sus botas y de inmediato la apunta con el arma así que para salvarla Lutz decide desviar la atención atacando a otra mujer. A las horas se reúnen de nuevo y Leina le dice que parece injusto ser tratada como el enemigo cuando realmente ama Alemania. Es por esto que él le propone escapar juntos pero ella no acepta porque le da miedo arriesgarse. Después el padre del chico le dice que los prisioneros serán trasladados caminando porque todo terminará muy pronto. Y le muestra el anillo que le encontraron a nuestra protagonista generando una nueva discusión. Esa noche Lutz le da un traje militar a Leina para que pueda escapar en medio de los bombardeos pero al final ella se arrepiente y nuevamente se viste con su traje de prisionera. A las horas comienza el traslado por lo que el chico corre a confesarle a su padre que Leina esté embarazada de él con la esperanza de que pueda ayudarlo pero no lo consigue. Entonces Lutz corre tras ella y cuando finalmente la encuentra recibe un disparo de su propio padre quien acaba con su vida. A las horas ella continúa observando su cadáver cuando soldados norteamericanos llegan al campamento porque han ganado la guerra. Uno de ellos la carga y la lleva a un nuevo sitio donde es internada debido a su estado de salud. Cuando ella se encuentra más recuperada vemos que el soldado que la rescató también es afroamericano y le habla en francés para conocerlo un poco más. Lo mejor es que le ayuda a registrarse y gracias a esto puede reencontrarse con su familia luego de tanto sufrimiento. Esto fue Where Hands Touch. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!